Bien borrachadosos Siempre vivir corriendo nada Las cosas buenas A veces Lleva tiempo Es que no importa Cuando esto se derrubine La vida, la emoción Recuerdos Que no definen nada La adrenalina Pasa como el viento En el camino Lleno De desaciertos Nada más Vivir por ratos Y otro no tanto Voy alentando Con diez descalzos No tengo frío No tengo nada Llevando el beso Palabras ¡Vamos! 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 Corriendo, caminando La vida fue pasando Que no nos damos cuenta Cuando Nosotros sabes Nada Pasó tan rápido Cuando nos cruzamos No Te quedó el empate Si fue bueno O algo malo No, no, no En esta balanza Todo pesa igual Nada Sin equivocarme ¿Cómo Lo entenderá? Un sensado Que siempre En vida Anda Algunas experiencias Nunca 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 Vienes más Y tiempo a dos Y otro no tanto Voy alentando diez descalzos No tengo frío No tengo nada Llevando el beso De mis palabras Camino El destino Lleno de desafíos Eligiendo Mil opciones Sin arrepentirnos No No estés dudando Ven Para momentos No No Las moralejas Soy Para los cuentos ¡Vamos! 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 ¡Oh! Sí, 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 sí Y vi por ratos Y otro no tanto Voy alentando Con pies descalzos No tengo frío No tengo miedo Llevando el beso De mis palabras ... ¡Vamos! No ¡No Mamau! ¡Oh! Sí, sí, weón! No tengo nada Llevando el beso De mis palabras ¡Vamos! ¡Oto! ¡Ese nivel de pico! ¡Ese nivel de tab barra! ¡Nosímica! ¡No ¡no No ¡Suscríbete al canal!